El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, fue calificado como uno de los tres más honestos a nivel nacional. Reveló una encuesta realizada por la firma KU de Estrategias de El Heraldo de México para conocer la opinión de sus gobernados sobre su desempeño. El mandatario tamaulipeco fue aprobado por su honradez y rectitud con un promedio de 64.8%. Establece el informe de este ejercicio de apreciación ciudadana sobre la labor de los ejecutivos estatales.